Y hoy quiero hacer un video super especial. Estamos acá en Ixcaret, en el Festival Vida y Muerte de este 2021. Y estoy sumamente emocionada, tenía muchísimas ganas de venir y es la primera vez que estamos acá. Solo voy a hacer una pequeñísima intro y vamos directamente a grabar y a ver todo lo que nos ofrece hoy Ixcaret. Y vamos a estar entrando a la gruta del pueblo maya. Vamos a ver qué encontramos acá. Hay bastante gente, así que ténganme paciencia, por favor. ¡Vámonos! ¿Vamos a la del jaguar? Vamos a la del jaguar. ¡Vámonos! 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 Y hemos llegado finalmente a donde está el jaguar. Recuerden que es la ruta del jaguar y aquí está una escultura en piedra hermosísima. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y usted me podría decir a dónde tengo que ir? Gracias. Gracias por ver el video. Oigan, como que está siendo calorcito, ¿no? Vámonos por una cerveza mejor. ¿Cuántas quieren? Sí, sí, ¿está bien? Pues vámonos a una cantina. ¡Vámonos por una cerveza mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya acabamos de entrar a la parte del cementerio de Xcaret, donde están todas las tumbas con sus ofrendas veladoras. Gracias. 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 Y estamos en el taller de veladoras. Gracias. 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 Gracias.